Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Steymar, audiolibros, historias y mucho más. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Los saluda el Príncipe de la Colina Steymar y los Simpson lo volvieron a hacer. Horas de extrema tensión vivió Estados Unidos cuando partidarios de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio mientras los legisladores sesionaban para certificar el triunfo de Joe Biden en el próximo mandatario. Una jornada marcada por la tragedia que, por otro lado, para muchos marca una predicción más cumplida de los Simpson. Se trató de un hecho sin precedentes en casi 260 años, que nadie pensó jamás llegaría a vivir, y menos en los tiempos que corren. Los seguidores irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos para detener el conteo de votos del que participaba el vicepresidente Mike Pencey y mostró la peor cara del fanatismo. El saldo del ataque de este miércoles fue de cuatro personas muertas y al menos 14 policías heridos. Confiaron a última hora las autoridades locales. Además, se habla de más de medio centenar de arrestos. El Capitolio, la casita del horror, la temporada 32, está marcando justamente por las elecciones en Estados Unidos, pero más con una visión apocalíptica de enero del 2021, con enfrentamientos destrozos y caos, justamente el día de la Asunción de Biden. Se puede ver a Homero Simpson sobre una casa con una armadura y de fondo una ciudad prácticamente destruida, incluso entre las llamas. Parecen verse máquinas con el objetivo, quizás, de aniquilar cualquier sobreviviente. Un verdadero apocalipsis. Una vez más, la realidad toma un triste atajo para coincidir con la ficción creada por Matt Groin y las redes sociales no se hizo esperar la comparación con la serie animada. Recuerden, chicos y chicas, que esta imagen había sido publicada el año pasado y decía enero del 2021, el 20 de enero para ser exactos. Y bueno, justo mucho antes y capaz de ese día ocurre algo más inesperado. Esperemos a ver qué predicciones nos traen nuestros amigos, nuestra hermosa familia amarilla.